Estimados amigos, bienvenidos al blog con las cuentas claras de Grupo Siglo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de libros contables electrónicos. ¿Cuál es la ventaja para la SUNAT de establecer este sistema? La principal ventaja es que tendrán una fiscalización más efectiva, pues contarán con información detallada con mayor prontitud, lo cual les permitirá realizar cruces de información e hipótesis más precisas. Sin embargo, para el contribuyente, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas para el contribuyente están en el orden de costos, pues eliminarán costos de impresión, costos de almacenaje y costos de legalización de libros. ¿Cómo se presenta un libro contable a la administración tributaria? Para ello, la administración ha creado el sistema PLE, Programa de Libros Contables Electrónicos, a disposición a través de la página web. ¿Qué es el PLE? El PLE es un aplicativo que nos permite validar los archivos textos generados desde nuestros sistemas contables, generar el libro electrónico, verificar este libro y a la vez realizar consultas una vez que estos hayan sido presentados. ¿Qué pasa con los contribuyentes? ¿Están incorporados o están afiliados? La incorporación al sistema será obligatorio para aquellos contribuyentes que la SUNAT nos haya designado. A la fecha han sido incorporados al sistema los PRICO o principales contribuyentes. En este ejercicio están presentando el registro de compras, el registro de ventas, los libros diarios y los libros mayores. Mientras que la afiliación será voluntaria y podrá realizarla el contribuyente en el momento en que lo considere necesario. Para ello, tendrá que presentar su primer libro a través de PLE. ¿Cuál es el procedimiento para la presentación de estos libros y registros contables? En primer lugar, se tendrá que instalar el PLE en la máquina del contribuyente, generar los archivos textos desde el sistema de gestión, validar los libros a través de PLE, presentarlos a través de PLE, emitir la constancia de presentación y finalmente almacenarlos y conservarlos. Tener en cuenta que el almacenaje debe ser hasta que el tributo se encuentre prescrito. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!